Hola, bienvenidos una vez más al canal de Rodro Repara. El día de hoy tenemos un BMW 118i que está teniendo problemas de vibraciones al andar y esto está generado por las bobinas en mal estado. En estos BMW es mejor hacer el cambio de todas las bobinas cuando una empieza a fallar porque enseguida empezarán las demás cuando reemplazamos solo una. Quédense conmigo hasta el final para ver el mantenimiento y cambio de todas estas bobinas. Yo soy Rodro y vamos a reparar. De acuerdo a la acogida que tuvo la encuesta realizada hace unos días, con este video comenzaremos una sección donde estaré revisando autos de suscriptores que estén teniendo problemas. El día de hoy tenemos un 118i F21 que según lo que comentó el suscriptor está teniendo jaloneos al exigirlo y después de un rato aparece este aviso de potencia reducida. Entonces salimos a probarlo y efectivamente se siente bastante. Después de la prueba le corrí un escaneo que me arrojó problemas de misfire en el cilindro número 4 y otros códigos de misfire en varios cilindros. Normalmente esto ocurre debido a que las bobinas ya se encuentran en mal estado. Algunas personas reemplazan únicamente la del cilindro que nos indica el escáner para después de un tiempo encontrarse con que comienza a fallar alguna otra, volviéndose este problema persistente si no se reemplazan todas las bobinas y bujías de una vez. Esto se debe a que normalmente todas las bobinas tienen una vida útil similar y al tener daño en una lo más probable es que las demás estén en un estado similar. Es por esto que hoy vamos a reemplazar las bujías y bobinas además del aceite con flush de paso y una pequeña revisión del líquido de frenos. En próximos videos estaremos haciendo revisión de otros puntos importantes en este auto. Comenzaremos retirando la tapa superior del motor que cubre las bobinas. Este tiene dos mangueras conectadas a él que soltaremos con cuidado. La manguera trasera se encuentra bastante cedida y esto puede causar fugas de vacío y la del costado ya ha sido cortada un poco en algún momento posiblemente por el mismo problema. Estas mangueras serán reemplazadas en la próxima revisión donde detallaremos más a fondo el auto. En este punto ya tenemos acceso a las bobinas y comenzamos a retirarlas. Antes de sacar las bujías daré una limpieza a toda la zona para evitar que entre polvo en los cilindros y de paso que el auto quede con una buena apariencia. Esta limpieza es muy sencilla de hacer por el estado del auto que está bien conservado, pero tengamos en cuenta de no meter este polvo a los orificios donde van las bobinas. ¿Cómo que no? Una vez limpio sacaré las bujías. Antes de esto recomiendo soplar los orificios con aire comprimido o con un compresor. Yo lo hice pero antes de grabarlo me quedé sin batería en la cámara y por eso no quedo en el video. Esto es importante para que al sacar la bujía no entre ningún residuo al interior del cilindro. Como vemos las bujías están bastante mal, además de las bobinas debemos cambiarlas de una vez. Si alguno necesita saber la referencia original de estas bujías estará apareciendo en pantalla en este momento. Normalmente las bujías vienen calibradas de fábrica pero recomiendo revisarlas de todas maneras para asegurar que la chispa sea la correcta en todos los cilindros. Enroscamos las bujías a mano hasta donde lo permitan y después con un torquímetro las apretamos a 23 Nm cada una. Es importante hacerlo correctamente para evitar que queden sueltas o que al apretar demasiado se dañen las roscas en la culata. Terminando de apretar las bujías colocaremos las bobinas nuevas. Recomiendo usar un poco de grasa de silicona dieléctrica para los capuchones de silicona. Esto porque con la temperatura y el tiempo se suelen quedarse pegadas a la bujía y sacarlo se vuelve tedioso. Yo giro un poco la bobina para que se lubrique la bujía y esparza bien la grasa de silicona. Después de tener todas las bobinas colocamos la cubierta del motor y conectamos las mangueras. Ahora vamos a realizar el flush del motor para luego cambiar el aceite. Como recuerdan en otros vídeos aplicamos el líquido para el flush y dejamos andar al motor a ralentí durante 10 minutos. ¡Gracias! 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 Terminados los 10 minutos soltamos el tapón de drenaje y sacamos el aceite usado dejándolo drenar lo más posible. Cuando haya salido todo el aceite colocamos de nuevo el tapón teniendo en cuenta de cambiar la arandela de cobre que viene en la caja del filtro para evitar fugas. Luego soltamos el filtro de aceite e instalamos el nuevo, también reemplazando el orrin que lleva la tapa del filtro y que viene incluida en la caja. Enseguida colocamos el aceite nuevo. Antes de terminar los 4 litros revisamos la varilla de medición y verificamos que no llenemos de más. Si nos hace falta completamos poco a poco. Luego reemplazamos el filtro de aire de esta manera. Después de revisar que el nivel está bien, encendemos el motor y verificamos que no haya fugas. Como vemos todo quedó muy bien. Es importante cambiar esta manguera porque al haber sido recortada, no queda sobre las guías que debería y queda muy cerca el turbo degradando el caucho aún más. Para terminar la revisión daré una inspección al líquido de frenos para conocer su estado. Este se encuentra debajo de esta tapa que se retira girando un cuarto de vuelta las tuercas que vemos en la parte superior. Es muy sencillo conocer el estado del líquido de frenos. Podemos utilizar un tester que es muy económico y nos dirá el estado rápidamente. En este caso el líquido está perfecto y no necesita cambio aún. Volvemos a colocar la tapa y ahora iremos a probar que todo funcione bien. Ahora si viene lo chido. En efecto, esto arregló el problema de la vibración del motor. Como les comenté, en muchas ocasiones estas vibraciones y pérdida de potencia se deben a bobinas y bujías en mal estado. Esto es muy sencillo de cambiar y ayudar a mantener sus autos funcionando correctamente. Si alguno de ustedes se encuentra cerca a mi ubicación y tienen alguna falla mecánica, no duden en contactarme para colaborarles en el arreglo que necesiten. Me encuentro en la ciudad de Cajicá, que es cerca a Bogotá, en Colombia. Si este video les pareció útil les agradecería que se suscribieran, comentaran y dieran like, pues esto me ayuda a seguir trayéndoles más contenido. Yo soy Rodro y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!